Uno de los dulces más ácidos del mundo. Estos dulces fueron traídos desde Inglaterra. Tardaron cuatro meses en llegar y costaron $1,700 pesos. El reto es aguantar más de 20 segundos sin hacer un solo gesto. A ver, ahí está uno. Vean cómo están estas cosas. Si me muero, por favor, dime que me aman. ¿Preparada? Sin acercar. Una, dos, tres. A ver, quítate los dedos. No te vomite. Tu lengua. Dejanos hasta tan fuerte.